Nosotros estamos para servir y ser útiles a la clase trabajadora de nuestro país, que es la que nos necesita, con políticas que favorezcan su mejor vivir. Y desde ese compromiso, pues yo quiero saludar al resto de candidaturas. Hablábamos de que queríamos una dirección de integración y la vamos a hacer. Y sobre todo con una candidatura que además coincide con los documentos políticos que han sido ampliamente apoyados, como era la encabezada por la compañera Sira Rego. Y nada, izquierdo unidad, seguir fortaleciéndose, movilizándonos, construyendo y siendo protagonistas de los frentes amplios que se construyan, que no tienen que ser solamente electorales, sino sobre todo sociales. Y desde ese ensanche y esa grandeza que nos da los gobiernos municipales, demostrando que mejoramos la vida de la gente, que nos da el gobierno de España, donde formamos parte del mismo gobierno autonómico y de diputaciones, establecemos dos vertientes de nuestro proyecto político. El social, que construye hegemonía, que establece alianzas, que lucha por mejorar los derechos y por ensancharlos, y el institucional que garantiza materialmente esa mejora de la calidad de vida. Quiero transmitir también la generosidad que ha tenido la militancia con nosotros, y conmigo especialmente, una militancia que cuida, y por la que me siento comprometido para haber dado este paso adelante, desde la convicción de que, frente al avance de la derecha y de la extrema derecha, y los valores de la intolerancia, el racismo, el clasismo, la xenofobia, la precaria de la laboral, el compromiso de mejorar y de afrontar una política que mejore la vida de la gente, desde las periferias, desde las periferias que desembarren la política de fango que hay en Madrid, en la Corte, y desde las periferias que se parecen mucho más a lo que es nuestro país. Nosotros, gente de izquierda, queremos parecernos a la gente normal y corregente, y desde esa identificación, desde mi papel de profesor de instituto, que doy un salto para comprometerme, pues es desde donde vamos a construir esta nueva etapa en Izquierda Unida.